Cuando yo veo batallas Cuando yo veo montañas Tú las puedes mover Al caminar por la sombra Tu amor me enfuelve Ya no tengo miedo Pues seguro estoy en Ti Cuando pelé de rodillas lloré Mis manos alzaré Oh Dios, la batalla Tuya es Todo temor hoy Rindo en Tus pies Y en la noche diré Oh Dios, la batalla Tuya es Si Tú estás conmigo ¿Quién está en mi contra? Jesús, no hay nada Imposible para Ti Cuando yo veo ceniza Tu ves mi chesa Gracias, Señor Cuando yo veo una cruz Dios, Tú ves Resurrección Cuando pelé de rodillas lloré Mis manos alzaré Oh Dios, la batalla Tuya es Todo temor Rindo en Tus pies Y en la noche diré Oh Dios, la batalla Tuya es Mi Dios poderoso Tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alombras tinieblas Tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Mi Dios poderoso Tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Mi Dios poderoso Tú alombras tinieblas Tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tu alombras tinieblas Tú ganas batallas Las rodillas lloré Mis manos alzaré Oh Dios, la batalla Tuya es Todo temor Rindo Tus pies Y en la noche diré Oh Dios, la batalla Tuya es Oh Dios, la batalla Tuya es Oh Dios Oh Dios, la batalla Tuya esNow Yo mucho más poderoso Tú ganas batallas Gracias.